Cerca de la presa Abelardo Rodríguez son solo 3 kilómetros libres de concreto, lo que queda del cauce natural del río Tijuana. Es el motivo de la iniciativa ciudadana que intenta rescatar y rehabilitar esta reserva ecológica. La idea principal es llevar a cabo la restauración y a la vez una reforestación con plantas nativas, devolverle al río todo el corredor ripario, y entonces una vez dado esto se pueden crear senderos, hay muchas aves que habitan la zona, entonces pueden hacerse miradores para las aves, la gente que conozca las plantas de la región, entonces es como devolver todo el hábitat natural del corredor ripario del río Tijuana. Actualmente en la zona hay basureros clandestinos, derrames de aguas negras e incertidumbre por el destino de los terrenos. El señor Pedro Antonio Ferraez coordina unos campos de béisbol que se ubican en el área y es testigo de la contaminación provocada hasta por las propias dependencias gubernamentales. Viernes, sábado y domingo nos inundaron el lago, el campo aquí está marcado, mira ahí está el charco, ahí hay más charcos. Digo, ¿de qué se trata? Ahí dice, el gobierno tiene puesto un letrero allá afuera que dice prohibido tirar basura, ellos vienen a tirar basura aquí, el municipio viene a tirar basura aquí, el CES viene a tirar basura. ¿Y qué pasó? Pues entonces preguntan una cosa y hacen otra. El proyecto de Reserva Ecológica ya tiene el visto bueno de los tres niveles de gobierno y se trabaja en obtener recursos para su desarrollo. Un tiempo definido no lo tenemos, pero el proyecto va adelante, ahorita ya tenemos un año con la propuesta, dos años que nació la idea, entonces no te podría dar una fecha exacta, pero esperemos que ya en unos años, en unos dos, tres años, empecemos a ver una parte fundamental del proyecto. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio, Informa.